Ahora, ¿en dónde estaba? Ah, sí. Matar. ¿Jet? ¡Lárgate de aquí en este momento! Baja esa espada, Jet. Hay otras formas. No lo hay. Créeme, lo he considerado. Ah, por favor. ¿Ahora tú quieres pelear conmigo? Tengo que, Jet. Yo ya cambié. ¡Mamá! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Educate! ¡Educate! ¡Ah! 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 ¡Dar venas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! Te dije que te educaras. Tenemos compañía. ¡Atrápelos! ¿Qué pasa? La ruleta. ¿Cuál es su número? ¿Cuál es su número? ¿Qué pasa? Al menos él morirá. Nadie lastima a mi hermano. Excepto yo. El regente local ha ofrecido juzgar a Jed aquí en Mérimas. Eso si lo permites. Te debo la vida. Y no es algo que olvide pronto. Pero no entiendo por qué el asesino no puede ser ejecutado aquí. Por desgracia, la ejecución no es reconocida aquí en Mérimas. Estará en prisión de por vida. ¿No estás planeando ir a Egipto, Sheena? Si lo haces, avísame. Planearé una recepción que el mundo no olvidará pronto. ¿Cuál es su número? No. 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 Gracias.